Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi espacio y a mi cocinita. Estoy cansada. Llegué del gimnasio ahorita. Son las 11 de la noche. Me imagino que son las 11 y pico. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas mañanas, de donde me están viendo. Tenía días que no grabamos, estaba ocupadísima. Bueno, y empezamos del 3, 2, 1. ¿Cómo va mi transformación? Va buena, va buenísima. Este short me encanta como me queda. La transformación más que todo, lo estoy haciendo, bueno, en todo el cuerpo, pero las piernas saben que es mío. Las piernas tengo mucha celulitis y está mejorando la contextura de las piernas, todo. Gracias a todos estos complementos que me estoy tomando, me lo manda, me auspicia Power Games Perú y ya vamos fuertotes. Bueno, seguimos. Voy a picar una yuca porque ustedes saben que me encanta cocinar, por eso siempre los invito a mi cocina. Bueno, qué pena. Ay, yo siento que la yuca es fea, ¿vale? Ustedes se imaginan. Ay, no, yo pico esta yuca demasiado fea. Bueno, saben que yo anteriormente, saben cómo preparaba la yuca yo solamente con sal. En el instituto aprendí, aprendan esto ustedes también. Aprendí que se le echa una cucharada de sal y dos de azúcar. Por eso la yuca a veces queda así como con un sabor rico, dulcito. Marisco, yo no sabía, se lo juro. Pero bueno, estamos para aprender. Cada día aprendo más. Saben que a mí no me gustaba el pato. Yo probé pato como con arroz verde. No sé, lo sentía así como que no sé, no me gustaba. Bueno, y hoy hicieron guiso de pato. Marisco, ese pato estaba rico. Me enamoré. Me enamoré de ti. Me encantó ese pato, de verdad. Guau, quedé enamorada. Ay, qué rico. Lo que pasa es que en mi casa nadie va a comer pato, pero... Si todos comieran, lo hicieran. Pero no. Bueno, ya sí, lo que voy a hacer mañana... Ay, de baño me corto, Kiki. Bueno, mañana lo que voy a hacer, porque ya no me da tiempo. El tiempo me agarro muy despistada. O sea, no despistada, pero hice demasiadas cosas. Y ni siquiera he lavado, no he lavado. Ay, Dios mío. No he limpiado mi cuarto. Voy a grabarme organizando el cuarto para que me acompañen un rato. Lo que hice... Me faltó el gimnasio. Ay, Dios mío, me hice tantas cosas. Bueno, ya mañana lo voy a preparar bonito. Ese pescado es muy rico. Lo compré para hoy y se imaginan que no me dio tiempo de cocinar. O sea, cociné la comida de Jeremy. No pude cocinar la cena porque me disfruta la casa de una amiga y me dio pato también. Ay, qué rico. O sea, con mi pepa sí cocina rico. De verdad. Entonces, todo el día de hoy lo que hice fue comer puro pato. Ay, qué ricura. Bueno, voy a preparar bonito con yuca y ensaladita. Una ensaladita criolla. Nada de pastas, nada de arroz. Qué pena. Quique, anda para allá. ¡Vale! Aquí quiere ser fastidiosa. Te voy a buscar un novio. Y bueno, así fue todo mi día a día hoy. Sé que los tengo abandonados, pero... Ay, Dios mío. Cuando pueda hacer videos diarios, los hago. Lo que pasa es que, wow, estaba muy atrasada en todo. Imagínense. Estoy picando mi yuquito para el almuerzo de mañana. Hasta ahora. A esta hora. Once de la noche. Qué rico. La vaca. La vaca. Ay, qué rico. Qué rico ese pato. Bueno, yo mañana voy a hacer un en vivo. Mañana es martes. Los espero en mi en vivo. Voy a publicar este video ahorita. Aquí en mi canal de YouTube. Gracias por seguirme. Gracias porque mis seguidores me apoyan mucho. Gracias a Estados Unidos México que me apoya demasiado. Casi el 50% o el 70% son de esos dos países. Los quiero mucho. Y ojalá pronto, 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 pronto. Muy pronto conozca México. Soy Gaby. Te aportan bien. Y los quiero. Te aportan bien. Te aportan bien. ¡Gracias!